Ahorita la va a abrir ahí en el panteón. Bueno, vamos a ir a misa. Ahorita lo vamos a guardar. al ranito, no pasa nada no vas adelante no, lo vamos a ir deteniendo esto lo agarramos no, lo vamos a ir deteniendo 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 un poquito menos elijo ¿está bueno? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 Amén para ti y Dios, tu amigo, te salvará, te salvará. Y Dios, tu amigo, te salvará, te salvará. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que la voz del Padre, la comunidad del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con todos los Espíritus. Nos hemos reunido en esta tarde para pedir a Dios por el alma de nuestro hermano Francisco Maldonado, Venezuela. Es un momento desde luego difícil para toda la familia, también para la comunidad, que Dios nos ha llamado en este mundo a su presencia, nuestro hermano Francisco. Pedimos a Dios por su alma, pido a Dios también por su familia, para que en este momento difícil que está viviendo, el Señor nos conforte, nos ayude a seguir caminando. Vamos a unirnos todos en oración, pidiendo a Dios por su alma y pidiendo a Dios también por su familia. Pues celebremos estos sagrados misterios, y para hacerlo con dignidad, reconozcamos nuestras faltas. Pidamos de perdón a Dios por nuestros pecados.